El día de hoy encontré la verdadera ciudad de Krassman, pero no fue nada fácil. Pasé por 5 etapas para encontrar el mapa original de la ciudad de Krassman que está en las imágenes de Play Store. Así que... Y la primera etapa era conseguir las imágenes. A ver, aquí ya estamos en la Play Store y vamos a buscar Krassman, ¿no? A ver, aquí ya está. Vamos a ver si aquí están las imágenes. Sí, aquí está lo que necesitamos. A ver, vamos a tomarle captura a cada una. Ahí, creo que ya son todas esas. Ok. Bueno, ahora vamos a buscar estas imágenes en Google, pero no es como la forma que ustedes creen. No vamos a ir aquí al buscador y buscar la ciudad de Krassman, no. No vamos a hacer eso. Vamos a ir para acá a las imágenes de Google. Ahora vamos a seleccionar la ciudad de Krassman que aquí está. Y ahora la está buscando, como ven. Y a ver, aquí ya tiene más imágenes, ¿eh? Son de varias ciudades muy parecidas. A ver, esta es la misma. Vamos a ver qué es esto. Es una APK. A ver, vamos a buscar un poco más, ¿no? Tenemos aquí más APKs con imágenes diferentes, pero son la misma ciudad. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ok, al parecer solo son como diferentes APKs con la misma ciudad de Krassman, ¿no? Así que vamos a descargar una de estas APKs a ver si tienen la ciudad adentro. Bueno, vamos a abrir la aplicación a ver si funciona. A ver, cargando. Oh, crasheo. Vamos a tener que buscar mucho más, ¿eh? Y bueno, después de ese fracaso en la APK busqué mucho más. A ver, aquí ya estamos de nuevo aquí buscando la imagen. Aquí este botón era algo de la fuente, ¿no? Según, a ver. Ok, literalmente es la misma imagen de Krassman. Nos salen aquí ciudades muy parecidas, ¿eh? A ver qué nos sale. A ver, a ver. Ok, esto, ok. Esta ciudad acá sí se ve muy bonita, ¿eh? ¿Qué? Ok, esta literalmente tiene que ser la ciudad de Krassman. Está literalmente idéntico. Ok, aquí estamos literalmente en 2015. Aquí ya tenemos todas las imágenes y esta sí se ve muy parecida al mapa de Krassman. Hasta tiene un tráiler, vamos a verlo. Ahora vamos a ver el tráiler del mapa, así que vamos a ver. Ok, esto no lo he visto. Probablemente es otra parte del mapa que no estaban las imágenes. Ok, esta calidad literalmente me está oliendo, ¿eh? Me arden los ojos. Ok, aquí tenemos más ciudad. Una estación de bomberos. Ahí tenemos... Está incompleto, ¿no? Como que esta ciudad está incompleta. Es otro punto que estaban las imágenes de Krassman. Una barbería. Ok, este tráiler literalmente no me dio ninguna pista. Pero aún así vamos a descargar el mapa. A ver si realmente es el mismo. Ok, ya ha llegado el momento, la verdad, para ver si realmente es la misma ciudad de Krassman. O si simplemente se parece, pero no es la misma. Ok, vamos a buscar el mapa. Creo que no va a estar hasta acá arriba, ¿no? Va a estar hasta acá abajo. A ver, creo que se llamaba así. Vamos a entrar a este mapa. A ver... ¡Oh! Acabamos de encontrar la verdadera ciudad de Krassman. Literalmente es la misma. El edificio este está igual con estos pilares rojos. Este edificio está igual con estos cuadros y lo han arranjado de alrededor. Y el puente es literalmente lo más icónico. Literalmente aquí está. Y esto literalmente está épico, ¿eh? Ahí tenemos la sección. Están estas las casas que vimos en el video, ese todo pedorro. Y bueno, ya no estamos limitados a ver esas imágenes porque ahora ya podemos ver todo lo que está escondiendo esa imagen. Y bueno, ahora estaremos recreando las imágenes de Krassman que salen en la Play Store, ¿no? Y bueno, la primera es la más icónica, que es la que está al puente. La que está al edificio ese con la cosa esa roja. Pero está como un foco, ¿no? A ver, aquí creo que ya está bien, ¿no? A ver, el siguiente lugar es como un lugar con unos edificios como rojizos. A ver, está raro, ¿no? Vamos a buscarlo a ver si está aquí. A ver, vamos a ver. Hay que un estacionamiento, pero le faltan bloques. A ver, creo que literalmente es de otra ciudad, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer la imagen donde están como en el pasto. Y está el edificio este de acá. Y bueno, la siguiente imagen es del puente acá. A ver, vamos a ir para acá. Está como, a ver, antes de aquí, ¿no? Así que aquí solamente queda otra pregunta. ¿Cuál es la textura que se usó en las imágenes de Krassman que están en la Play Store? Eso, ya no lo sé. ¡Suscríbete al canal!